Música Hola nequitas y nequitas Soy Saneko y estamos jugando al Mario Luigi Dream Team Bros Ya no sabía ni lo que iba a decir Y a ver hemos rescatado ya las 4 almohadas Y tenemos que ir a por el Bicho este Y me ha pillado Se supone que es el otro de cim Ah mira un bicho nuevo De un anticastoncio Es castoncio Eh y eso No se que es No se que es Me va a atacar En serio me va a atacar A ver espera vamos a cancelar A curarme Porque esta Mario sin vida entonces Vamos a curar Y Bueno Ya se ha ido por Luigi Pero ya esta Parece que hay carga Contra ti Por venganza Bueno este ya Tiene que Finiquitarse Y ya está Bueno 90 días de experiencia Yo creo que nos daba más en el En el este de los sueños Pero bueno Aquí te hay más Esta es nueva Esta es nueva Esta es nueva O hemos venido por aquí Yo creo que si Hemos venido por aquí Y ahora iremos por aquí Ahora si te he pisado O sea que si se va del suelo Me pilla Si no no Oh vaya Ah ya he cargado uno Bueno Es que quiero terminar Contra el O sea Quiero cargármelo Cuando antes Vaya hombre Me ha pillado Eh Que me come Ay bueno No se ni como le Se ha tranquilizado Eje Como que me lo tengo que cargar No Si pues casi me cargo a Luigi Jolín Y me lo cargaré todavía A ver Nunca me me han comido Vale Pero Nunca Es tarde A ver Si Me lo cargo Estoy ahí Ahí para Recargar otra En la medallita A ver Que tal No estoy yo Para A ver Voy a curarme A ver si tengo champiñones Si champiñones normales Tengo Con 30 puntos Y Conta como que Da igual No pasa nada A ver No se que es Ese puntito Ni que hay por aquí Bueno Por aquí hay una judía Pero aquí Ah Vale Eso se eleva Aquí hay un charco Volvemos a guardar Ah que venimos otra vez Donde estábamos Donde estaba el Como se llama La arena que bajaba Vale No me acuerdo como se llamaba Entonces Aquí ahora Saltará algo Como lo saltó En el otro lado Hay como las escaleras Si Igual que el otro lado Pero que Los mirimidones Hija Los mirimidones Los mirimidones Como se llamaban Lo veis No lo creo ¿Vosotros habéis hecho esto? Que hachas Y yo que pensaba Que solo erais Un par de vagos Bueno Sería mejor que me adelante Y he hecho un vistazo al terreno Que cotilla Lo lo he hecho yo ¿Sabes? Y puede que sea peligroso Y que haya algún tesoro Debo comprobar que seguro Y echarle un guante al tesoro Así que voy yo primero Que para algo soy la jefa Si os necesito Os llamo ¿Vale? No os mováis aquí Que para algo soy la jefa Si Tú eres una jeta Guapa Allá voy Allá voy Me compraré un islote Me compraré un islote Y lo llenaré de lingotes Si claro Es que rima mucho eso Nos vamos a quedar Si claro Te lo has creído Que te lo has creído ¡Ay! En la cara no ¡Ay! Estás hecha un poquito De los tornos Como se dice ¿No? ¡Hala! ¡Tranco mío! Se me va a tener que enfrentar Al bichito este ¡Hala! Jefaso Bueno No le puedo saltar Porque obviamente Tiene un cuerno Que pincha ¿Vale? Entonces Bueno Vamos con los ataques Espera un momento Juraría que había aprendido Ah, vale Si he aprendido un ataque Pero debe ser de Luigi Parece que no lo aprenden Los dos juntos ¿Vale? Lo aprende cada uno Sus ataques Y ya está Vale Excelente Y se va llenando Vale Genial Es que lo desafío Ataque Tandem Uno Así No había desafío O sea, no lo había No me seas No lo entiendo O sea, me coge así o así Porque aunque he saltado Me he puesto encima Entonces No me ha hecho daño De lo malo malo Bueno A ver Los ataques Tandem de Luigi Sí Efectivamente Flor de fuego Que parece un verde Y flor de fuego Eh Sí Creo que es igual Que el otro lado Es igual que el anterior ¿Vale? No lo entiendo muy bien No es exactamente igual ¿Vale? O sea, tengo que lanzarla Según van creciendo Pero ya está Solo es eso Es bastante raro Cinco Cuatro Seis Cinco Siete Cinco Siete Venga Nueve No, quita mucho La verdad Vale Vale Bien Ahora le podemos dar En la panza Taladrón Venga Ahora sí Podemos saltarla encima No Porque así no No nos hacemos daño Lo que no se lo puedo atacar Con el martillo No quita mucho No quita mucho el Luigi No voy a estar todo el rato Con nosotros que están Ni menos cuando está Dado la vuelta Así es fácil atacarle Los excelentes Creo que todavía no me ha hecho daño Bueno Eh Espera Espera Que mi cabeza no da para mucho más Eh Bueno He saltado mal Porque eran dos No, no saltes No saltes No saltes A ver Ataca a los enemigos Con las botas O el martillo A ver Yo juraría Cuando la bola sea grande Hay que tirarla Genial He fallado uno Me parece Creo que lo voy a entendiendo Bueno Como eso Tiene un ataque tándem Pues Un ataque tándem Le hace mucho daño Eh Que parazo en rojo El verde seguramente Haga lo mismo Creo que costaba El mismo daño Espero que dentro No haya ningún cupo Porque si no Me lo mareo Vale Ya tengo ahí El excelente A ver A ver ¿Por dónde vas a salir Mi hijo? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Adiós ataque ¡Qué pena! Con lo bien que iba Con lo bien que iba Cachese la leche Bueno Como no Quiero gastar mucho más Bien Y tú vas a hacer lo mismo Atacarle con el martillo Es que no puedo saltar Porque fijo que me Que me hace daño Pero fijo No Es que no entiendo Bueno Aparte Voy partiendo monedas No puedo recuperarlas todas Pero bueno Dice que las monedas Me da un poco igual Pero no me hace daño Es bastante curioso Ahora sí te he dado Aunque he perdido el ataque Pero sí te he dado A ver Vamos a utilizar Botas otra vez A saltar Ya debería de quedar poco Llegamos ya unos cuantos turnos Vamos a saltar Aunque María ha perdido el ataque Pero bueno Está muy bien Pero una vez que pierdo el ataque Pues Jolín Vale Te he saltado Jolín Al villi le dan Siempre Salto muy pronto Siempre Mayor último Le está dando Nada Con mayor Con luis Siempre me dan Siempre No sé cómo lo hago Pero vamos Que Nada Que no cae Este bicho Es duro Pero duro Duro No Todavía nada 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 Ahí me pillo encima Amigo Vale O me hace daño O lo puedo esquivar Pero es que es una cosa muy rara Bueno Es que estoy perdiendo todas las monedas Y que me da igual Estoy agarrando bastante champiñones Porque me culo con las medallas Pero ¿Otra vez? Bien Pero ahora que no había saltado No me ha dado ni tiempo ¿Eh? Bien 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 Menos mal Que de vez en cuando Acierto Y salto bien Pero es que tengo que tener la vista En los dos personajes ¿Y hola? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Supongo que hay que atacar eso ¿No? Cero Que malo Ahí encima le queda nada A esta Mira Luigi Bueno Vamos a curarnos otra vez Que me curó muy poquito Pero bueno A ver No sé por qué salto con Mario Ha cambiado ya el ataque Me ha hecho un ataque nuevo Mira ya está No le quedará más Y se acabó el taladrón Botas lucro Ataque tándem Bien Subimos de nivel Con los dos Quintitos de experiencia Uy como para subir de nivel De momento no tengo muchos ataques tándem Así que no veo muy necesario Subir el El ataque tándem Voy a subir vida ¿Vale? Para que me dé más vida El Las medallas Más que nada Porque con Luigi Tengo bastante vida Pero bueno Ahora voy a tener más Así en vez de darme quince Pues me dan dieciséis O diecisiete No Van a ser dieciséis fijo Jefa Estás un poquito mal ¿Eh? Jefa Belinda Con razón Con razón Dicen Que la avaricia rompe el saco Ni siquiera había un tesoro Me están entrando ganas De despedirme a mí misma No hables Belinda Debes descansar Gracias chicos Mi último deseo Es que alguien ocupe mi lugar Y despida Todo el mundo Bluff Belinda No te rindas Ay Dios Que la palma Se lo merece un poquito O sea No palmar Pero Pero Que no me he muerto Alex Pablece y sacadme de aquí A sus órdenes Que alguien llame a un médico ¿Podéis con ella? Si Están fuertes Bueno ¿Y yo qué? Puede que Belinda Haya perdido un par de monedas Pero seguro que lo superará La pirata de los sueños Está muy cerca Adelante Ah Que tengo que ir para allá Si Donde la estrellita No hay nada por ahí ¿No? Parece que no ¿Me voy a tener que enfrentar Al abisomnus? Creo que no está la piedra ¿Verdad? Eh No hay nada ¿Qué está pasando? Juá 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 Se han cargado Al abisomnus también Llegáis tarde Panolis Esa es Esa es la piedra De los sueños Jiji Falfemos a encontrarnos Duermeferto No pude obtener La piedra oscura Pero me fale Con la piedra De los sueños Fía de Fifafofaurio Por favor No me vencerás De nuevo Jiji Conde pesadillo Eres un cobarde Es el conde De Fifafofaurio Es el Fifafofaurio Hay que reconocer Que esos tipos Saben darse el piro Con estilo Deprisa Debemos alcanzarlos Calma principito Que se te caliente el relleno Ni siquiera sabemos Donde han ido Eres un poquito borde ¿Sabes? Si tiene razón Lo mejor será Que busquemos pistas Sobre su paradero Pues al castillo Siempre estará en un castillo ¿Es posible que esto sea un dormipunto? Mirad Aquí estaba la piedra de los sueños Este lugar es un dormipunto Y claro Como tú eres una almohada Te vas a poner ahí Y Luigi va a dormir ¿Verdad? Un dormipunto Es el lugar donde los soñadores Pueden hacerse uno Con sus sueños Hay multitud Hay multitud de dormipuntos Desperdigados por toda la isla Si nos echamos a dormir aquí Puede que descubramos Donde encontrar la piedra de los sueños Así que propones Que nos durmamos Para buscar pistas En el mundo de los sueños Exacto Ya lo has oído Luigi Reposa tu cabeza sobre mí Para abrir la puerta Al mundo de los sueños Lo único que te pide Es que no me llenes de babas Si Se transforma en almohada Y ale A dormir Se ha dicho Buena suerte Mario Bueno Habrá nuevas Luigi naciones O nos tenemos a acompañar Con las viejas Por aquí parece que no hay nada Me marca la flecha Un punto de guarda Y todo No me vuelto a encontrar Con un boss En el mundo de los sueños ¿Verdad? Creo que no Bueno A ver que nos encontramos Por aquí Estos bichos No Gracias No me gustan Bueno A ver Mientras Bueno Vale Bien Queda uno Vale Me he grabado dos Así que Creo que con el martillo No va a funcionar Porque Están en el aire Vale Vale Uno menos A ver si Luigi ataca al otro Están un poquito alejados Pero debería llegar Sí Un regalito Super caramelo Has completado el desafío Sin daño 15 O sea me dan 5 puntos Pero bueno Tengo que mirar Todos los desafíos Que he completado Que llevo unos cuantos Para llevar 200 y pico puntos Hay piezas de ataque Creo que solo tengo Un ataque originario O sea Creo que solo tengo Un ataque originario De esos O sea Venga Vamos eliminando Uno a uno Ahí va Ah Que pena Dios ataque Cachis Solo uno Que he fallado Y me voy a bajar el ataque Ya Bueno Ya está No hay más problema Otro super caramelo Y 98 puntos Vale Uy A ver No Es para abajo No Vale Por aquí sí Vamos a mirar el mapa Esta piedra Ah Se sale corriendo Lo estoy viendo venir Está bien Roncando Oh Es el espíritu de la piedra de los sueños Este es el lugar del mundo de los sueños En el que se encontraba la piedra de los sueños Pero como no estamos en el mundo de los sueños Su espíritu sigue aquí Su espíritu permaneció en el mismo lugar Y la vas a despertar ¿verdad? No tienes otra mejor idea Amigos Seguro que el espíritu sabe donde está la piedra de los sueños Pero no quiere Ah magnífico Y estos payasos ¿quiénes son? Venís del mundo real ¿verdad? Bueno les he contado toda la historia Que chupi chupi Buscáis la piedra de los sueños Ya Pero ya Pues será todo un honor No ayudaros nada Oye Que el otro es el príncipe Le deberías de conocer Alguien se ha llevado la piedra de los sueños Al mundo real Así que me siento un poquitín agotado Y picajoso Y tengo que dormir muchas horas Para mantenerme bien hidratado Así que perdón Si carezco de tiempo libre Para ayudaros Pues será todo un honor No ayudaros nada Y ni se os ocurra seguirme Que no voy a soltar prenda Lo sabía Sabía que se iba a pirar Que no me quiere Ah mira Una aluminación de esas Ahí se vuelve a dormir Pues muy bien Eso ha sido un tanto Decepcionante No tenemos más pistas Debemos hacer que hable Vale Hay muchas cosas Creo que no puedo bajar por abajo No, no puedo bajar Tengo que ir por ahí Y por arriba tampoco hay nada Más Hay ataques por ahí A ver Mira bichos No me hacía falta No sé Cómo decirlo Tante pulso Vale Arriba Primero Vale Primero atacamos al robobomb Este Y ala Disfruta Igual era mejor Atacarle con el martillo Por favor No me quites Hasta que por favor Te lo pido Yo creo que ya Se me llena la barrita De la medalla Suena genial Se ha quedado Uno vivo No puede ser Bueno Cien puntos Creo que Estaba me viendo Cien puntos antes Ah No No tengo que hacerlo Con tanta fuerza Ahí sí Es que a veces No sé Si hay que hacerlo Con mucha fuerza O no A ver Aquí ¿Qué habrá? Nada Ahí no hay nada Un bicho Pero que vamos A ver Que me quiero amarrar Al Cacharro este Bien Me quedan ocho Vale 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 Y la otra pieza Ya tengo tres Así que esto Así que esto Calculo que será Por aquí Ah pues había una pieza Al fondo Tenía que verlo Porque no habría visto El mapa antes Pero no puede ir por ahí No puede saltar Pues Muy lógico Todo ¿Sabes? Y las medallas Nos han terminado De juntar No me deja ¡Ah! ¡No! He perdido el ataque Bueno no quedan muchos A ver Voy a intentar Vale Este es fácil El último Voy a intentar Atacarle con el martillo Ah bueno No sé para qué Lo único que ataca Es al robot Pero bueno Super caramelo ¡Jolín! ¡No! ¡No! ¡El martillo no! No me he dado cuenta Claro Fallos Es que están volando Si es que es normal ¿En qué estaré pensando? Estoy por Cambiar de medallas Para rellenar El ataque tándem No Este no era A ver Menú Medallas Vale Confirmar Confirmar Si Prácticamente Acaba de rellenarse Vale No la había visto Porque estaba esto así ¿Vale? Bueno No la he visto Porque no sé Ni por qué no la he visto Vale No tenía que haber saltado tanto Pero me vale A ver Casi me toca Luigi Pero no ha llegado Aquí sí que puedo tirar De martillo ¿Otra vez eso? Buah Es cansi ¿No? No, eh A ver si está dando la Lio Y no me... Bueno, si a los primeros Y se los carga Mira que bien ¿Y cuánto se queda? Uno Solo queda uno Y ala Ya está Solo queda uno No es justo Para uno No me hagas eso A ver Mapa Vale Al otro lado Hay una pieza tándem Y ya tenemos La mitad de piezas A ver Agáchate Que acabamos contigo Para terminar Ya con cinco piezas De ataque Nos quedan las cinco Y lo que sea Que nos espere En el mundo de los sueños Que tenemos que ir a por ella Vale Vale Y me quedo con uno ¿Por qué solo hay uno siempre? Ya está Ya no quedan más Vale Poco a poco vamos a llenar Esta de tándem Porque si no me quedo Sin putos tándem Y no tengo ganas De gastar jarabes Así que lo vamos a dejar Por aquí Que podemos guardar Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós